¿Qué es la Universidad de Zaragoza? Yo soy licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza en España y posteriormente hice unos estudios de posgrado en la Universidad Libre de Bruselas sobre temas de la Unión Europea y siempre trabajé en temas relacionados con la Unión Europea, con instituciones, políticas, pero por motivos personales vine a vivir a México y eso supuso un cambio en mi carrera, sobre todo abandonar el tema de la Unión Europea y tuve la enorme suerte de poder entrar a trabajar en el ITAM, en el área de Ciencia Política, donde realizo la labor de coordinadora académica y también doy clases sobre Historia Política. El profesor Alejandro Moreno dirigió un seminario de titulación de opinión pública, que es el área en el que él es experto, y con los mejores trabajos de los alumnos que realizaron dentro del seminario se realizó una labor de edición para recopilarlos en un libro, el cual yo realicé las labores también editoriales, y el libro que se llama Opinión Pública, Representación Política y Democracia en México, que ha sido publicado por el ITAM y el CSOP, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Recopila seis estudios de alumnos, Alejandro Moreno hace la introducción, yo hago la conclusión, y son una aportación a la representación política en México a través de análisis de la encuesta de valores que une y divida a los ciudadanos del año 2010, y trabajando los datos de esa encuesta, se ve las conclusiones que los que riega el libro, sobre todo, se ve que el perfil del votante mexicano es un perfil de un votante muy consciente, muy consciente de su papel, de su voto, y de la importancia que tiene, y que sabe distinguir perfectamente y valorar el desempeño de los gobernantes. Trabajar con los alumnos es una enorme suerte, la verdad es que desde el punto de vista personal te da una vitalidad y una energía que, pues creo que somos muy afortunados, ¿no?, de poder trabajar con jóvenes, con jóvenes tan entusiastas como los estudiantes del ITAM. A mí me gusta mucho el contacto con ellos, está la parte académica, que siempre están las labores más duras o más difíciles cuando alguien, pues no, pues está en un problema, pero es muy gratificante, la verdad que vivir con ellos sus experiencias, su entusiasmo es muy gratificante, y pues anécdotas muchísimas, ¿no?, desde a quién acompañas en una ruptura sentimental o quién tiene un problema familiar fuerte y después te viene a decir, maestra, ya lo solucioné, no, gracias por el consejo que me dio. La verdad es que es un papel de coordinadora académica intermediario entre el departamento y los alumnos, con una parte académica, por otra parte personal, y lo que intentamos es sobre todo acercar el departamento a los alumnos, que lo sientan cerca, que se sientan con la confianza de venir, porque pues nos interesa no solo su desempeño académico, sino también su desarrollo personal, que viva en la universidad, que la universidad pase por ellos, y eso es lo que intentamos sobre todo, pues con la cercanía, no solo de la coordinadora académica, también creo que los profesores del departamento son muy cercanos a los alumnos. Para estudiar ciencia política realmente lo que necesitas es que te interese la realidad, que te interese cómo son las cosas y que quieras analizarlas para cambiarlas y mejorar. Tienes que trabajar por los demás. Realmente la ciencia política es trabajar para el resto del país, pero para mejorar las condiciones y la política de este país tienes que tener un método científico. Y ese es el que desarrolla la carrera de ciencia política en el ITAM con distintas herramientas, como la teoría política, la historia política, la comparación de sistemas políticos, o la teoría de juegos, la economía, el análisis de políticas públicas. Digamos que son muchas áreas, opinión pública, por ejemplo, muchas áreas las que se incluyen en la carrera, pero todas son tratadas desde un punto de vista científico para, ante un problema político de la realidad política mexicana, saber qué variables tienes que analizar, cómo analizarlas y cómo tienes que interpretar los resultados para dar la mejor solución al problema. Un politólogo no es un político. Un político puede ser politólogo o no serlo, pero un politólogo es aquel que sabe analizar la realidad con un método científico y académico, la realidad política, con un método académico y científico. Aquel que sabe cuáles son tanto las normas políticas, también legales y económicas para mejorar la realidad de los demás. Entonces, realmente estudiar ciencia política tienes que tener una motivación que te interese cómo viven los demás, que te interese en la realidad mexicana, que quieras mejorar, que quieras trabajar por tu país y que quieras hacerlo de una manera muy científica. O sea, te tiene que interesar la política, tienes que leer los periódicos, tienes que ser muy consciente de lo que hay, pero también saber que hay mucha ciencia y además desde una visión muy multidisciplinar, porque, como repito, tenemos herramientas de filosofía, herramientas económicas, herramientas sociales, herramientas históricas, herramientas comparativas, herramientas de teoría de juegos. Entonces, son muchas disciplinas las que se unen para proyectar ese análisis de las políticas públicas de un método académico y científico para poner soluciones a los problemas políticos que pueda haber. ¡Gracias!